Muchas gracias, directora, querida Mariví, consejera, a todas las personas que integráis esta sección de género del Observatorio de Castilla y León. La verdad es que creo que no puede haber mejor lugar para fijar mi posición y manifestar, una vez más, mi compromiso irrenunciable con la erradicación de la violencia de género. Sin duda puede haber otros sitios, pero yo creo que el más adecuado es este. Y quiero agradecer la organización de este acto un año más, coincidiendo con el día de lucha contra la violencia de género, que no tiene que ser un día al año, tienen que ser de manera constante los 365 días y de manera coordinada un trabajo en lo que es la lucha contra la lacra social, para atender mejor a las víctimas, en fin. Yo creo que la primera reflexión que he hecho es manifestar cuál es mi posición y cuál es la posición de la Consejería de Familia y, por tanto, del Gobierno de Castilla y León. Y, en segundo lugar, también para agradecer el trabajo coordinado de todos los que participamos, de todos los que participáis directamente en este ámbito. Por un lado, las administraciones. Por otro lado, los agentes del diálogo social, lógicamente. Y, en tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. También hay que recordar corporaciones locales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, delegación de gobierno, fiscalía, órganos judiciales, universidad, en fin, colegios profesionales, tercer sector. Y también, bueno, pues, empresarios y sindicatos, ya lo había dicho, los miembros del diálogo social. Todos vosotros representáis a la sociedad de Castilla y León. Y todos vosotros, junto con el Gobierno de la comunidad, estamos unidos en esta lucha sin tregua de lo que entendemos que es, desde luego, una lacra social. Nos queda mucho trabajo por hacer. Venía escuchando ahora en el coche unas reflexiones que hacían en una cadena de radio referido al barómetro de la violencia de género. Hay mucho trabajo que realizar, sobre todo en los más jóvenes, sobre todo en el ámbito de la adolescencia. Y hoy creo que es un buen momento para reafirmar que no hay marcha atrás ante la violencia de género y que en esta comunidad vamos a seguir dando pasos hacia adelante. El primero de ellos, el económico. No es el más importante, pero sin dinero es más difícil hacer las cosas. Y vamos a incrementar hasta los 12 millones de euros con un incremento importante del 10% en la línea de promoción de la igualdad y también en la lucha contra la violencia de género. En segundo lugar, vamos a aumentar la financiación por plazas en las casas de acogida, una media del 50%, facilitando que las mujeres y los menores, con ellos a su cargo, tengan una atención más cercana, de manera inmediata y, sobre todo, de más calidad y personalizada. Creo que es una labor la que se realiza por las casas de acogida importantes. También queremos seguir dando pasos en la reincorporación de las mujeres que han sufrido o que sufren esta situación para que tengan una vida independiente, generando oportunidades, generando futuro. Y, sobre todo, para generar oportunidades y generar futuro en una mujer que sufre violencia de género o que lo ha sufrido, es imprescindible el empleo. Por eso, creo que es bueno seguir esa línea de colaboración, firma de convenios con distintas empresas. Vamos a sumar a los acuerdos al Grupo Pascual, CaixaBank, Gaza, lo tenemos ya con Gullón, lo tenemos con Caja Rural de Zamora, con FCC, con Execil, cinco patronales del transporte por carretera, y vamos a seguir en esta línea para ir incorporando cada vez más empresas. Creo que es importante insistir en que este trabajo es de todos los días, no solo de un día al año, sino de los 364 días restantes. Y yo quiero decir que Castilla y León hemos estado siempre en la vanguardia en este ámbito de actuación y lo vamos a seguir estando en la vanguardia de toda España, en calidad, en cobertura de atención a las víctimas, también en la generación de nuevas oportunidades. Como bien sabéis, tenemos un modelo personalizado para cada mujer, para cada familia, para cada situación concreta, que cada situación tiene unas peculiaridades distintas y hay que adaptarnos a lo que ellas nos demandan, a lo que cada situación nos demanda. Nuestra red demuestra, creo que, siendo conscientes de que hay margen de mejora, que trabajamos con una eficacia importante en la atención a las llamadas, en la asistencia jurídica o psicológica, en la congida y también, por supuesto, en la atención a los menores, que es una de las partes más débiles de la violencia de género. Nuestro objetivo es seguir mejorando, modernizando este sistema, dando, por un lado, estabilidad, seguridad jurídica a las entidades que atendéis de manera directa a las mujeres y a sus familias. Por eso vamos a poner en marcha nuevas herramientas informáticas para agilizar la gestión de las plazas en los distintos centros. También vamos a seguir haciendo hincapié en la formación de los profesionales. Estamos hablando de una cifra este año de 4.700 personas que han recibido formación en este ámbito para que den la mejor atención a las víctimas y a sus familiares. Yo creo que es bueno insistir en que Castilla y León es tierra de oportunidades, pero también queremos que sea tierra de oportunidades para ellas, para sus familias, para que puedan tener una vida autónoma, libre e independiente. Me parece especialmente relevante. Y, desde luego, para todo ello, lo mejor es el empleo. Lo decía antes, hace unos segundos en mi intervención. Creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para derribar todo aquello que impida el que pueda acceder cualquier mujer, y en especial las mujeres víctimas de violencia de género, el acceso al empleo. Porque el empleo es lo que facilita la igualdad. El empleo es lo que facilita la erradicación de la violencia, o es uno de los instrumentos que facilita esa erradicación. Hay que recordar que en nuestra comunidad autónoma estamos en una de las cifras más altas de mujeres trabajando de nuestra historia. Estamos hablando de 468.000 mujeres ocupadas. Desde luego, estamos en el puesto más alto de la serie histórica. Y esa cifra tiene que seguir aumentando con nuevas acciones, con nuevos proyectos que ya iremos informando. Yo no quiero extenderme más, quiero que mis últimas palabras sean para hacer dos reflexiones. La primera de ellas, agradeceros a todas las instituciones, a todas las entidades, a todos quienes de una manera o de otra participáis, tanto de manera institucional, colectiva o individual, el trabajo en favor de la igualdad de la mujer, de lucha contra la violencia de género. Os agradezco de verdad esa labor, a veces callada, pero siempre eficaz. Agradezco la colaboración en este esfuerzo. Y también insistir en que todo lo que esté de la mano del Gobierno de Castilla y León lo pondremos encima de la mesa porque consideramos que nuestra comunidad autónoma lo fue y lo va a seguir siendo, ser un referente en la lucha contra la violencia de género. Muchísimas gracias a todos. Os animo, nos animo, os reclamo el impulso para seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género y para conseguir ese objetivo que he planteado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos. Aplausos.